Pues ya está la colada hecha, la colada y las cosas de casa, están fregados los cacharricos, estamos duchaditos nosotros y todo limpito, está todo reseteado, ahora esperar a que nos digan algo, donde ir y todo eso. A gustito. ¿A quién me tiraba yo una semana? Yo también. Eso te iba a decir. ¿Que nos quedáramos una semana? Sí. Oh, vale. No, que lo venda el guardabosques. Mira, puede ser la bruja de Blaze. Tiene con los pelos ahí. Eso es lo bueno, no te ve nadie. No. Y puedes estar así también. Como bajita ni yo. Ahí te dice nada. Nada más que las vacas. Chao.